¿Qué es el reconocimiento público que el 31 de diciembre del 2014 terminó el pacto social para los municipios que ahí estaban incluidos? No obstante así, la decisión firme del gobierno provincial de seguir asistiendo a los municipios ya está en marcha. Producto de ello es que el día martes se pagó el segundo adicional, 875 pesos para todos los municipios del interior con fondos de la provincia. Es decir, que se lo ha asistido al 100% de los municipios que estaban incluidos en el pacto y también aquellos municipios que no están en el pacto, pero que también han solicitado la ayuda, como en el caso de Simoca, que se ha instrumentado un decreto, una ayuda de 1.500.000 pesos. Eso es decir, que siempre el esfuerzo del gobierno provincial para atender las necesidades financieras de los municipios, aún sin el pacto social, está vigente. También ya estamos instrumentando bajo la figura de préstamos individuales para que los municipios puedan afrontar el mes que viene, o sea, los primeros días del mes de febrero, los sueldos de enero. Es decir, que con esto no solo queremos llevar tranquilidad a los señores intendentes, queremos llevar tranquilidad fundamentalmente a los empleados municipales. Cuando nosotros decíamos que si bien el pacto no va a continuar, pero que llevemos tranquilidad, porque los empleados del interior de la provincia, los empleados de los municipios, van a seguir cobrando en tiempo y forma los sueldos como todos los empleados públicos. Yo creo que los intendentes, al margen de preocuparse, tienen que ocuparse. Y en ese sentido, yo creo que la única verdad es la realidad. Y esa realidad es que ya los intendentes, con la asistencia financiera del gobierno, han cobrado la segunda cuota de la adicional de 875 pesos. Y los intendentes saben que también el gobierno le está dando la doble ayuda familiar, que también va a salir en el mes de enero para los empleados provinciales, también están incluidas para los empleados municipales. Así que que se queden tranquilos, pero fundamentalmente los empleados de cada municipio, que el gobierno provincial va a seguir preservando la paz social y los va a seguir ayudando en tiempo y forma para que también puedan seguir cobrando los haberes, como lo han venido haciendo estos 11 años en este gobierno del gobernador Alperovist. ¡Gracias!